Estamos de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y esta noticia, esta noticia es de usted doctor, porque si por usted fuera nadie tendría por qué sufrir ni infartos, ni tromboembolias, ni nada que se le parezca, ni hipertensión, ni derrames cerebrales, nada que tenga que ver con lo circulatorio y con el corazón. Primera causa de muerte mundial y primera causa de muerte en México. Y ahora el Instituto Nacional de Cardiología nos da unas noticias espeluznantes. Así está, da escalofrío. Cardiología nos dice, se le forman coágulos en las piernas al 60% de las personas que entran a un hospital. O sea, nada más por entrar. Por entrar al hospital. Sí, todo el tiempo acostados. A cualquier atención, 60% forman tromboembolias. Y luego nos dice, las tromboembolias venosas son complicaciones silenciosas que afectan al 40% de los operados. O sea que si se opera, ¿tiene 40% de posibilidades? Sí, que lo van a operar del apéndice. 40% de que forme una embolia. ¿Y exactamente esto qué es? Es un coágulo. ¿Por qué viene a raíz de la cirugía? Ahora, no, 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 no. Es por estar en reposo absoluto. O sea, no tiene que ver directamente con la cirugía. No, no es por la cirugía. No es por la cirugía. No es por la cirugía. Aunque las lipos, la liposucción que se hace en las mujeres para quitar grasa de la panza, eso sí provoca muchas embolias, muchas trombosis. Pero en este caso no. Los expertos de cardiología nos dicen, la peor equivocación de todos los médicos, de todos los hospitales, de todo el mundo, es dejar quieto al paciente después de una operación. O dejar quieto al paciente cuando entra por cualquier enfermedad, aunque no lo vayan a operar. O sea, el ser humano tiene tan malas condiciones de salud en todos los sistemas circulatorios que no importa de que esté enfermo, esté en riesgo de una tromboembolia. Y resulta que el 22% de los muertos es por coágulos en las piernas que viajan por el torrente hasta el pulmón. Esto es la tromboembolia. Esa es la tromboembolia, un coágulo. Un coágulo que se desprende. Ahora, si no se desprende, se llama trombosis. Si se desprende, se llama embolia. En el momento en que se atoran alguna vena más chiquita. En alguna vena más chiquita, ese émbolo suspende la circulación. Y resulta que se muere el 22% dentro del hospital. O sea, pero vamos a ir con calma la información que nos da el Instituto Nacional de Cardiología, porque refleja lo enfermo que está al menos el 80% de la población mexicana. Sí, y gravemente. ¿Qué le parece si nos acompaña? Vamos y regresamos de inmediato. La formación de coágulos en las piernas del 60% de los hospitalizados en general, las tromboembolias venenosas, son complicaciones silenciosas que afectan al 40% de las personas que entran por alguna operación al hospital, las cuales provocan el 22% de decesos dentro del hospital. Y el 60% de casos de tromboembolia venenosa ocurren durante los 90 días posteriores a la hospitalización, principalmente por guardar reposo absoluto y por no usar medias de compresión, para mejorar la circulación en las piernas. Es indispensable el movimiento, sobre todo de las piernas, para cualquier persona que ingresa por cualquier causa al hospital, sobre todo después de una intervención quirúrgica. Y en caso de no poder moverlas, usar medias de compresión para mejorar la circulación y en casos graves, usar anticoagulantes. Son las recomendaciones de los especialistas del Instituto Nacional de Cardiología de la Secretaría de Salud. La recomendación de no guardar reposo absoluto, así como usar medias de compresión, se desprende de los resultados de una investigación en 44 hospitales y una muestra que incluyó a 1,627 pacientes de 18 a 40 años. 715 de ellos sometidos a alguna intervención quirúrgica, el riesgo de una tromboembolia se incrementa 100 veces en las personas de la tercera edad. En los Estados Unidos se reportan cada año tromboembolias en 600.000 pacientes, de los cuales mueren 200.000 por guardar reposo absoluto después de una intervención quirúrgica y por no usar medias de compresión para mejorar la circulación de las piernas. En el Instituto Nacional de Cardiología, en una muestra de 1.032 autopsias de personas que fallecieron dentro del hospital, en el 22% fue por una tromboembolia venenosa. Estos resultados reflejan el mal estado de la salud del sistema circulatorio de la sociedad mexicana, pues en un reporte de prensa anterior del Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud nos informa que es el 80% de la población mexicana la que tiene alguna enfermedad del sistema cardiocirculatorio y que la mayoría de las personas afectadas no lo sabe y que por lo mismo el 50% de la población mexicana padece hipertensión. Oiga doctor, entonces yo entiendo que esto se debe a que casi toda la población tiene colesterol alto y triglicéridos. Y se resuelve de lo más simple que puede haber. Se resuelve de lo más simple con dieta vegetariana. ¿No quiere hacer dieta vegetariana estricta? Ahora, si no quiere hacer dieta vegetariana, entonces vaya a Pingo al Centro Médico los sábados cada 15 días, ericestrada.com.mx, ahí está el calendario, compra sus tecitos de la hierba de sapo o cápsulas y disuelve el colesterol de venas y arterias. Pero fíjense, yo creo que aunque hicieran de pronto la dieta, tienen que tomar el té para limpiarse. Sí, hay que limpiar los depósitos. Porque yo me he encontrado con gente que dice que debe de estar bien del colesterol porque aunque toda su vida comió de todo, lleva seis meses comiendo dieta vegetariana. Bueno. Y sí, pero eso no le sacó lo que ya se les acumuló. Los depósitos de grasa en las paredes de venas y arterias se conserva toda la vida. Hasta que no se toma algo para sacarlo. Y lo único que hay es la hierba del sapo. Así es. No hay medicamentos que disuelvan los ateromas. No hay medicamento que disuelvan las capas de grasa dentro de venas y arterias. Sí hay medicamentos para sacar el colesterol de la sangre. El que circula. Pero no el que circula. El líquido. Sí. Y resulta que el problema no es el colesterol que circula, es el colesterol que está depositado. Pero mire, también hay dos grandes causas. La primera causa es la dieta carnívora que recomienda la norma oficial de la alimentación. La norma oficial dice come leche, carne y huevos. Esa es la causa de las trombos embolias. Primera causa. Segunda, no hacemos ejercicio. Tercera causa, dejan quietos a los pacientes en el hospital. Ese es un error. Los cardiólogos están diciendo que deben de moverle las piernas a los enfermos, si puede pararlo a caminar, si no puede levantarse a caminar, ponerle medias de compresión. Y si no, fíjese, los hospitales podrían adquirir esos pedales que hay, que simulan una bicicleta. Así es, junto a la cama. Exacto, en condiciones de pararse y de ir y todo, pues lo acercan a su cama, le ponen eso y órale, un rato. A mover las piernas. Si no mueve las piernas, forma trombos. Y la otra causa, que es una básica, la Federación Internacional de Cardiología dice, el máximo de colesterol debe ser 160 miligramos por decilitro. Yo, como consejero de Secretaría de Salud, alguna vez traté el punto en una sesión y les dije, ¿por qué no le hacen caso a la Federación Internacional? Y el IMSS y el Issste bajan la normalidad del colesterol, como dicen los expertos del planeta, de más alto nivel, y el máximo de colesterol que sea 160. Obviamente los médicos del consejo se sonrieron y dijeron, pero doctor, tendríamos que someter a tratamiento al 80% de la población. O sea, fíjese, sabiendo que necesitan el tratamiento, no se les da. No se les da. ¿Por qué no se les da tratamiento? Porque tendrían que dárselo a todo el país, ¿no? Hay que dárselo a todo el país porque todo el mundo come leche, carne y huevos, o casi todo el mundo, y todo el mundo tiene elevado el colesterol, los triglicéridos, todo el mundo no hace ejercicio, el 80%. Y habría que cambiar la norma oficial de la alimentación. Claro, ya oyó que hay que cambiar la norma oficial de la alimentación. Y si no le hacemos caso a los expertos de cardiología de México, a los expertos de la Federación Internacional, pues obviamente vamos a seguir oyendo noticias espeluznantes de que va a seguir siendo la primera causa de muerte. Y se van a seguir muriendo los enfermos que entren a un hospital por una tromboembolia, es decir, coágulos de grasa formados por colesterol y triglicéridos. Y lo más importante de Chapingo, pues es que ya encontramos la solución. Y es que está baratísima. Al desarrollar un medicamento, un medicamento herbolario, ahorita cuesta 100 pesos el tratamiento para un mes. O sea, es lo más barato que existe. Y es la más alta eficacia comprobada científicamente en ratones y en pacientes voluntarios. Y yo les recomiendo que la compren Chapingo, porque si compra otra que no es, no funciona. Hay mucha piratería. Doctor, denos las redes para que si quieren revisarla otra vez la información, lo puedan hacer. Sí, pues mire. Twitter, 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 Herbolaria Eric. Facebook, Fórmulas Herbolarias Eric Estrada. Y luego la página web, www.ericestrada.com.mx. Tenemos un canal de YouTube donde Capital Media me permite, cosa que agradezco siempre, me permite subir los programas al canal de YouTube, Noticiero de la Salud con Eric Estrada. Ahí pueden ver ya 800 videos de todos los noticieros que hemos hecho aquí. Y este programa, en cuanto salga al aire, se sube a YouTube y tenemos un correo electrónico aquí con la licenciada Alejandra Atilano López. Mi nombre es Alejandra Atilano López. En minúsculas, todo junto, arroba gmail.com. También por si necesita atención con Don Juvenal e irse programando para llegar cómodamente a una hora y poderse retirar a buena hora también. Sí, vamos a hacer la agenda para la próxima venida de Don Juvenal, un huesero de altísima especialidad del Hospital Regional de Quetzalán. Y pues ahora está de visita en Chapingo, no más esta semana. Pero ya no venga, ya no hay cupo. Ahorita ya no hay cupo para atención, pero la próxima semana pues ya nos ponemos de acuerdo. Pues sí, muchas gracias por su atención y no queda más que agradecerlo y esperarlo en una próxima emisión del Noticiero de la Salud. Hasta pronto. ¡Gracias!